Bien amigos, estamos de regreso en Cero Excusas. Me van a disculpar, pero nosotros seguimos gozando muchísimo fuera de cámaras y yo sigo compartiendo con estos amigos, con mi querido padre. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. Gracias mi amor. Kenny. Yo no estudié, yo no estudié para esa pregunta. Kenny, tú empezaste un proyecto nuevo, bueno nuevo no, sino que te integraste nuevamente a la radio. Sí, me integré porque yo estoy viendo como que todo el mundo está haciendo radio menos yo. Y yo dije, ¿qué yo hago en mi casa? Por eso fue que te dio por ir para hacer radio. Exacto. Tú dijiste, yo no tengo una que aceita, todo el mundo. Entonces yo agarré y me fui a, ¿cómo se llama? ¿Radio Cadena Comercial? Sí, claro. Sí, ahí que están todas las emisoras del mundo, que yo qué. Cuando yo fui a caminar, ah no, pues aquí que yo me metí, me metí. Y estoy trabajando con Aguilo en Cali 704. Que de hecho, habíamos hecho un proyecto llamado el show del tío que, no, el, con el pie derecho, ¿te acuerdas? Exacto, sí, 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 claro. Tú fuiste en esa época. Entonces nada, hacer radio también es algo que me, que también me apasiona. ¿Qué es lo que más te gusta de todo lo que tú has hecho? Yo casi creo que todo lo que yo hago me gusta, porque yo no voy a meter una cosa que no me gusta. Yo trato siempre de disfrutar lo que yo hago y aparte le pagan a uno, pues mejor todavía. Yo siempre, lo que yo creo que no voy a disfrutar mucho es si me meto a la política. No. No, porque no sé. Pero tú no sabes. Pero tú no sabes, Kenny. Inténtalo. No, no, no. Necesito un amigo, tenerlo para WhatsApp. Yo necesito un amigo en WhatsApp. Ajá. Que te he pegado. No, 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 es que tú eres el hombre. Y tú no tienes amigos que estén pegados que tú. D.H. Albert. ¿Cómo que? D.H. Albert. Tú no tienes amigos en WhatsApp que estén pegados. Es que no. ¡Albert! ¡Albert! Yo no quisiera caer. Vamos a ver WhatsApp de Albert. Yo no quisiera caer en esa etapa del cuestionamiento y de verdad. Es que si tú lo haces bien, no tienes que caer en la etapa del cuestionamiento. Se cae como quiera. Se cae como quiera. Lamentablemente. Tristemente se cae como quiera. Pero son de las cosas que, y lo digo como familia, tanto el que decide dar el paso como la familia tiene que prepararse para eso. Eso es así. De repente, de repente, ayer, por cierto me pasó, en esta semana, mi compadre Kukin sube una foto donde aparece Boruga, aparece mi compadre Milton Pelá, que empadezcanse, Pololo, que empadezcanse, y aparezco yo. Y yo la subo a Twitter para un poco compartir con la gente esa fotografía. ¿Ese momento? Ese momento. Y la gente muy entusiasta comienza a recordar todos los personajes que hacíamos, todas las cosas. Y no faltó alguien que dijera que yo no hice nada en la alcaldía. Nada que ver con la fotografía. En absoluto. Que yo no hacía nada en la alcaldía, que yo debía haberme quedado haciendo comedia. Como que yo nunca tuve una empresa que producía programas de televisión. Como que yo nunca conducí un programa de televisión. Y que nunca hice teatro a otro nivel. Y exitosamente. Entonces, usted tiene que soportar como ese tipo de incomprensión de la gente. Los famosos haters. Que sin ni siquiera documentarse un poco de la historia, cuestionan a uno y dicen cuántas cosas. Sin saber el esfuerzo y la vida que uno ha tenido que llevar, vinculada al arte, dando una cara en la televisión. Entonces, eso a veces, bueno, no es que usted le va a hacer casos a eso. Porque usted se da cuenta el nivel de las personas que son, al fin y al cabo. Sí, pero es que no debe ser. No debe ser. Que llega un momento que le molesta a uno también. Pero, Kenny, como figura pública, tú no le vas a gustar a todo el mundo. Y obviamente van a haber y van a existir siempre comentarios negativos. No, pero a veces, perdóname, Rocío, y tú lo sabes, Albert. Uno tiene como esa proyección como artista. Que hay un porcentaje muy alto de que tú no tienes una tasa de rechazo grande. Tú te das cuenta de que tú eres un tipo que, en los medios, eres chulo. Pero es muy poco. Es muy, ¿cómo te digo? Yo no tengo esa tasa de rechazo tan, tan, tan. Pero eso es lo que yo disfruto. O sea, que la gente me disfrute y que sepa cómo que es. ¿Cómo que es? Es bien, ¿entiendes? ¿No qué? Entonces, ¿tú no estarías dispuesto a sacrificar eso, por ejemplo? Si el pueblo te pide, Kenny, queremos y necesitamos un hombre como tú, en una posición. ¿Tú no te ves que hay ningún pollo? Porque si me toca. Si quieren una persona como yo, yo lo voy a buscar para ustedes. No puedo, yo no puedo. O sea, tú vas a buscar una gente como tú. Óyeme, óyeme. Yo tuve un sueño, ¿puedo decirlo? Claro, este programa es tuyo. Mira, yo me puse la tercera dosis. Ay, Dios. Y después de eso. Y le dio sueño. Eso me dio un sueño. Pero un sueño de los pesados, que tú no te puedes levantar ni siquiera para ser mentira. Sí. Entonces, cuando yo tuve ese sueño, que yo diría que fue un sueño, un sueño pesadilla. Suedilla. Así yo lo puedo decir. Una suedilla. Si la real academia de la lengua no lo ha aprobado, ¿qué hacen ellos para aprobar? Tienen que aprobar las cosas. Bueno, pero el teteo no lo han aprobado. ¿Por qué es un esfuerzo que uno hace? Uy, pues trabajen, maldito viejo, ¿por qué hacer trabajar? Todavía no han aprobado la vaina de Aiga. 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 No, hay que ponerse a trabajar, señor. Lo que se va a aprobar, creo ya, la real academia próximamente es teteo. Ah, sí. Porque hay un consenso entre ellos. Ok, hay un consenso. Eso hay que aprobar. Entonces, yo tuve ese sueño que me produjo una pesadilla. El sueño yo le llamo, hay que cuidarse de Jenny. Y en ese sueño, en ese sueño, yo vi mucha gente desfilando. ¿Mucha gente? Pero mucha gente. Gente que tú conoces. De, ¿cómo se llama esto? Exfuncionarios, mucho corrupto desfilando. Hacieron una fila para el, ¿cómo se llama el ministerio? Por la, ¿lo de Jenny? Por la procuraduría. No, la otra. Por el ministerio público. ¿El otro? Por el perca. No, el que está en Ciudad Nueva, ¿cómo se llama? Palacio de Justicia. Palacio de Justicia. En el Palacio de Justicia estaban desfilando mucha gente. Ahí vino Jan Alain. O sea, Jan Alain. No, pero Jan Alain lo que hizo fue que él habló al país, pidió perdón. Eso en el sueño. 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 Él pidió perdón. Él pidió perdón y dijo, venga. Entonces, tres camiones de dinero lo entregó. O sea, ¿cómo? Eso fue un sueño. Este camión lleno de cuartos. Lleno de cuartos. Y devolvió todos los cuartos. Así mismo le siguieron muchísima gente. No quiero decir nombres. Entonces. Pero es el sueño, ¿eh? Estamos en el sueño. Estamos en el sueño. Porque fue un sueño muy pesado. Sí. Todo eso fue la Pfizer. ¿Eh? Todo eso fue la Pfizer. Bueno, esa fue la reacción que me produjo la Pfizer en la tercera noche. Exacto. No, es pasada vez. Es pasada vez. Es pasada vez porque yo estoy loca por irme a picar la Pfizer. Y también hasta gente del grupo tuyo. ¿Cuál es el grupo tuyo? Del ex grupo tuyo. No sé. La gente del PLD. Toda la gente. Odebrecht. ¿Qué yo qué? Y devolvieron. No había nadie del medio. No había nadie del medio. ¿De qué medio? Del medio nuestro. No, no, no. Eso era mala en la corrupto. Lo que hicieron. Lo que metieron en la paz. Lo que metieron en la paz. Pero yo siento como. Espérate. Espera. Sosten tus timpestus. Porque yo siento que él quiere decir algo. No, yo no. Y no lo está diciendo. Yo preguntando del medio porque muchos. Tú sigues comiendo esa rada verde, ¿verdad? Sí. Yo sabía. No, porque eso es muy live. Sí, ahora yo me mantengo siempre fin. Entonces, empezó el desfile de gente. La gente de Odebrecht empezó a pedir perdón. Y le devolvió a su cuarto. Y ahí vino. Y de repente. ¡Pah! Yo digo. ¡Oh, Leonel! ¡Leonel! ¡Oh! Desfilaron todo el mundo. ¿Todo eso en el sueño? Es el sueño. Pero usted tuvo un sueño. Un sueño. Un sueño. ¿Y cuándo fue que tú te pusiste esa vacuna? El viernes. ¿Y cuándo? Y el sábado. Todavía yo estaba soñando. Todavía tú estabas soñando. Pero eso fue una sola noche de sueño. Todo eso. En una sola noche. Sí, sí. Una sola noche. Entonces, cuando yo veo como así, no puedo ver. Porque cuando no estás asueñado, tú no puedes ver. Sí, no, claro. Lógico. Y veo como que está Jenny como acompañando a un grupito. Y viene como muy lento. Y está Jenny acompañando a un grupito. Y veo que Jenny trae a Balaguer. Y yo dije, no, no. ¿A Balaguer? A Balaguer. Entonces yo dije, no, no, no. Yo me voy a despertar ahora mismo aquí y me voy a poner mis ropas. No es que yo haga nada malo, pero esa fatal se atreve a meterme. A mí también. Por estar soñando. Por estar soñando. Gracias a Dios que depende. Y con ropa. Jenny. Yo, de verdad, de verdad. Pero es que si tú no, si tú haces las cosas bien. Claro. Tú no tienes que sentir temor. Este es un programa de política. ¿Por qué me pones en esta vaina? Porque tú dijiste, porque fuiste tú que hablaste y dijiste y mencionaste. Que no, que lo que yo no quiero es meterme en la vaina. Que tú dijiste que lo que posiblemente. ¿Qué? Tú fuiste que dijiste posiblemente. Sí, es verdad. ¿Verdad? Posible. Yo dije que lo que no quisiera meterme es en política. En política. Para que no me cuestionen. Ha sido categórico. Por favor. Hey, compañero. ¿Usted me escuchó, compañero? Claro. Yo escuché y eso no fue lo que yo escuché. Bueno, pues vamos a ver el Riguain en la cinta. Venimos ahora. Vamos a ver el Riguain. Y vamos a ver. Albert, ¿y tú? Tú eres un tipo joven. Tú eres un tipo joven. Mire, Albert coge lo que sea. Tú eres un tipo joven. Yo creo que si me ponen en una posición donde yo pueda hacer las cosas de manera correcta y pueda en algún momento determinado, si me cuestionen, yo poder justificar todo lo que he hecho, pues yo no tengo problema. Bueno, pues lo voy a preguntar. No. ¿Tú ves cómo es que son? No, si me dan la opción, sí. ¿Tú ves cómo es que son? Yo no me niego porque yo no sé dónde Dios quiera ponerme ni para qué me quiera poner en algún puesto político en algún momento determinado de mi vida, que yo pueda tomar una decisión, que yo pueda ayudar a tomar decisiones positivas para el país. Ayer, bueno, cuando subí lo de Booking, me decía un señor, por las redes, no, con mucho respeto, debo confesarlo. Él me decía, oiga, don Roberto, usted era una figura tan querida con ese grupo, sin embargo, yo siento que hay personas ahora que lo ven con aprehensión. Y yo le dije lo siguiente, mire, yo prefiero mil veces invertir esa popularidad y trabajar por sectores verdaderamente vulnerables y le hacía referencia a cosas que yo había hecho. Por ejemplo, Chío, si me lo permite. Claro, claro, este paso es tuyo, este paso es tuyo. Si me lo permite. Por ejemplo, cuando yo estaba en la televisión, como yo trabajaba domingo, muchas veces, pero muchas veces, iba gente para que yo lo ayudara a comprar un ataúd, porque no tenían con qué comprar un ataúd. Y me ocurrió con un amigo que yo conocí en Los Alcarrizos, llamado Maldo Queo, que murió, y lo mataron, y yo fui, salí del programa y fui a Los Alcarrizos a ver un dirigente comunitario muy valioso. Y cuando voy allá, ellos fueron para que yo ayudara con la caja y me dieron la noticia. Y yo fui y yo encontré que él lo estaban velando debajo de unos árboles, en una carpa, en una lona azul amarrada, y ahí abajo lo estaban velando. Entonces, el hecho de yo haberle dejado a la ciudad cinco funerarias municipales con 14 salones de velatorios, todos climatizados. Para mí, eso es un orgullo, eso es trabajar por la gente sensible, por la gente humilde. Sí, por la dignidad. Cuando yo iba, por ejemplo, a La Ciénega, le construía una estación de cuerpos de bomberos a La Ciénega, una casa de justicia, un parque a La Ciénega, a Los Girasoles. Usted entiende que el país es inconformo, o sea, no el país, el que no se ve beneficiado porque el que, por ejemplo, pudo llevar un familiar a esas funerarias, siempre estará agradecido de usted. Y todavía el que tiene la historia siempre estará agradecido, pero lamentablemente, el que no ha tenido esa oportunidad, porque a lo mejor o vive por otro lado, o le consiguieron otras cosas, pues nunca lo va a agradecer. A veces es un tema de ignorancia. Eso es. El que nunca ha ido a Gualey y conoce la funeraria que se le hizo a Gualey y la estación de bomberos que se le hizo a Gualey, no puede entenderlo. El que nunca ha ido, por ejemplo, a Los Kilómetros y ver la funeraria que tiene Los Kilómetros, su estación de cuerpos de bomberos. Nosotros recibimos esta ciudad con cuatro estaciones de bomberos y la entregamos con quince. Entonces, la pasión política hace que mucha gente, aún sabiendo eso, lo quiera desconocer en un momento determinado. O sea, eso es lo malo que tiene la política. Que usted se encuentre en el fragor de las luchas políticas y no le reconocen eso. Luego que usted muere, entonces quieren ponerle el nombre de un parque o de una calle. No, respétenme ahora. Porque lo que yo he hecho, lo he hecho con mi vida. Por ejemplo, yo estoy en mi oficina desde hace treinta años. En mi propia oficina, lo sabe Kemi. Que aquí mismo era que nosotros veníamos a ensayar. Y aquí yo estoy. Así es. Entonces, hay mucha gente que eso no lo entiende. Que quiere meternos a todos en un mismo saco. Así es. ¿Usted entiende? Y hay que decirle a la gente que usted fue el autor del brochazo a Cristo Rey. Usted sigue dando brochazo. Ay, Dios mío. Señores. Me voy, me voy, me voy a una segunda pausa comercial. Kenny, yo estoy aquí. Soy su hija. Respétame. Por Dios. Oh, Señor Santo Padre. Nos vamos a una segunda pausa comercial. Tantas señas que me estaban haciendo. La pausa, la pausa. Gracias. Gracias. No. Vamos. 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 ото. Gracias.